Chiva hermanos, se está calentando un bombazo, pero apenas están haciendo las negociaciones Y si, Fernando Hierro ya le echó el ojo y este sería el hombre indicado para la central rojiblanca Y si, el candidato ideal para la central rojiblanca sería el, Víctor Guzmán Pero Dani, hoy ya ficharon a Víctor Guzmán Sí, 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 Víctor Guzmán de Pachuca, pero estamos hablando ahora de Víctor Guzmán, el de Cholos Pues ahora que Víctor, el pocho Guzmán y Daniel Ríos han sido presentados con Chivas El siguiente objetivo para Fernando Hierro sería el, Víctor Guzmán para la central rojiblanca Entonces, el jugador de Cholos, que actualmente tiene 20 años, sería el candidato ideal para la saga rojiblanca Y ustedes, Chiromanos, ¿qué opinan sobre este fichaje? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Yo a ustedes los leo en los comentarios